¿Qué tal Mosa? Bueno, primero, ¿qué significó la victoria contra el Leganés? Porque en todos los vídeos vemos cómo el banquillo, prácticamente, antes de quitarse el árbitro, ya estaba fuera del campo, los abrazos que al final, ¿qué fue para el vestuario? Bueno, es que ya estamos en una fase que los partidos, pues, hay una cuenta atrás, ¿no? Ya van quedando cada vez menos jornadas y cada partido es vital y sabíamos que, bueno, que el Leganés venía apurando, digamos, sus últimas opciones para intentar engancharse y que va a ser un partido como el que fue, muy duro, muy, pues, muy igualado y que en algún detalle, pues, el que embarcara seguramente iba a ganar. Fuimos nosotros y, eso, pues, importante porque reconforta, pues, eso, la idea que tenemos de intentar seguir, del objetivo que nos hemos puesto en mente y estar un pasito más cerca, aunque da muchísimo. Todos los partidos ahora mismo, pues, ya son finales, el derbi, pues, obviamente, también, pero estas tres victuales consecutivas y esta buena racha que traéis, ¿os da un poco más de tranquilidad, es un poco más de colchón a la hora de ir al Molinón o no os lo tomáis así? Y, bueno, la verdad, de colchón tenemos poco. Yo creo que estamos todos igualados los que queremos optar a esas plazas y, bueno, destacaría que, al final, que no es un partido más, lo sabemos, al final, pues, bueno, que ir al Molinón es un derbi, sabemos que es un partido especial por lo que representa y lo que es para nuestra afición y, bueno, no lo contaría como un partido más, ¿no? Al final, pues, eso, es un derbi y los derbis son partidos diferentes, que da igual cómo lleguemos unos y otros, así que la apuntamos así, con esa mentalidad y, bueno, ya está, concentrados en eso. Hola, Mosa, muy buenas. No sé si después del partido del otro día o de los últimos en el tertiere, tú que además llevas muchos años aquí, ¿sientes que es la temporada más especial o que hay más ilusión en el ambiente, que la gente más cree o que hay más comunidad en torno al equipo también? Bueno, te lo digo sinceramente, el otro día se me ponían los pelos de punta, ¿no? De ver, pues, al final hemos pasado momentos buenos, momentos no tan buenos y, bueno, volver a ver esa comunión entre equipo, afición y, sobre todo, la ilusión un poco, ¿no? Que parece que se ha despertado y que la gente, pues, tiene derecho a ilusionarse y, sobre todo, después de los años que hemos pasado y, bueno, tanto ellos como nosotros. La verdad que ilusionarse por lo que nos queda por delante y porque no sea una temporada más, ¿no? Por intentar, pues, que sea una temporada bonita, que todos recordemos por lo que seamos capaces de conseguir y, como tú dices, yo creo que sí que se vio que había algo especial y creo que esa comunión es clave porque nos va a ayudar, seguro, a estar más cerca del objetivo que tenemos, que ellos nos contagien con ese empuje y la ilusión que lo hicieron el otro día. ¿Cómo ves esa lucha por el playoff y los rivales que tienes por ahí cerca, por detrás, por delante y, sobre todo, ¿dónde puede ser un poco la clave para aguantar el tirón? Yo creo que la clave es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y, pues, partido a partido, es un tópico, pero es la realidad. Al final, pues, como he dicho antes, creo que cada vez hay menos partidos, se van descontando y va a ir menos margen de error. Al final, pues, cada partido cuenta, cada punto va a contar y intentar, pues, eso, mirar el partido, pues, siguiente que haya e intentar afrontarlo, pues, al máximo para sacar los máximos puntos posibles, porque, bueno, como te digo, quedan pocos puntos y, y, evidentemente, que el que menos falle, pues, va a ser el que, el que pueda estar ahí. ¿Y qué diferencia hay o cómo se vive desde dentro un derbi, pues, eh, primero en el Tartira, ahora sí en el Molinón? ¿Qué diferencia hay al respecto y, sobre todo, en el hecho de que va a ser la mayor parte de aficionados portinguistas, que va a haber muy pocos del Oviedo por allí? A ver, evidentemente, que si me ha salido es que yo prefiero jugarlo en casa. Al final, en casa, con nuestra gente, pues, uno, pues, siempre siente que, que está más arropado, pero, bueno, somos el Oviedo, sé como nuestra gente y, bueno, aunque no les hayan dejado estar o no les dejen estar, sé que no lo van a dejar solos, no lo van a hacer sentir solos. El viernes entrenamos en el Tartira y seguro que, que nos sentimos arropados y con la fuerza suficiente como para, para estar allí y saber que, que no estamos solos, que detrás hay mucha gente siguiéndonos, apoyándonos y, y, bueno, esperemos que, cuando acabe el partido, estén orgullosos de nosotros, que es lo más importante. Hola, buenas, Mosa. Destacaba el míster al, al término del partido ante el Leganés, la importancia de, de preparar este partido como un derbi, recalcaba eso, y no como un partido más de Liga. No sé hasta qué punto es importante esta frase y cómo lo notáis, sobre todo, pues, jugadores como tú, que ya sabéis perfectamente lo que es un derbi, a la hora de la preparación en la semana y, sobre todo, el día de, de partido. El hecho de diferentes situaciones, diferentes aspectos, que no se asemejen a un partido más del campeonato. Sí, al final, si vengo aquí y te digo que son tres puntos más, pues, evidentemente, no estoy diciendo la verdad. Al final, es un partido que, cuando empieza la temporada, pues, está marcado de, de manera diferente y sabemos que, que es muy importante, pues, lo que representa, pues, en cuanto a sentimientos, en cuanto a emociones y, 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 bueno, lo que representa en, en esta región. Como preparación, diría que lo futbolístico, pues, seguro que más, pues, pues, poco podemos hacer, pero sí en lo mental, pues, eso, pues, estar preparado para lo que es un derbi, con, con, con lo que ello conlleva, con la tensión que suele haber, con las disputas, con lo igualado que suelen ser y, 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 bueno, estar preparado para, para eso y para lo que nos vamos a encontrar, que, que encima no jugamos fuera de casa. Como uno de los más veteranos del vestuario, que lleva más tiempo aquí, Mosa, ¿has tenido que incidir mucho en los, a los nuevos, de lo que significa este partido? ¿O no hace falta? Bueno, a ver, cada uno desde su posición intenta siempre, cada partido, aportar lo, lo que puede. Creo que en esta ocasión, pues, bueno, si les hacemos, pues eso, sentir un poco, pues, de, de cómo se respira aquí ese partido, de, de cómo se vive y de cómo, de lo importante que es para, para nuestra gente. Pero, bueno, también te digo que, que aquí, pues, evidentemente todo el mundo tiene el entorno, o sea, la calle y ya, pues, en cualquier esquina, esta semana te hacen saber, pues, que hay un partido que es diferente y, y, y que no es igual a, a cualquier jornada más. Y sabiendo que va a ser un partido muy igualado, muy disputado desde lo futbolístico, ¿dónde crees que pueden estar las claves? ¿Y cuál dirías que son los puntos más fuertes y más débiles del rival? Bueno, te digo la verdad, es miércoles, empezamos otra vez después del partido de la recuperación de Leganés, así que ahora, pues, imagino que empezaremos a preparar este partido y, y nos centraremos en, en lo que tú has dicho, ¿no? En más en lo táctico y en lo que puede ser lo, lo futbolístico del partido y, y sobre todo nosotros, que al final, pues, es lo más importante. Bueno, pues, antes hablabas de, de la afición, eh, durante los últimos días, pues, lógicamente, el debate ha estado en, en el tema del envío o no de entradas. Yo no sé si lo habéis hablado vosotros en, en el vestuario y tú como capitán, bueno, pues, eh, si hay, digamos, eh, alguna opinión, eh, oficial desde dentro del, del vestuario del Real Oviedo. A ver, me entristece mucho, evidentemente, que, que no nos puedan acompañar, ¿no? Hemos jugado de visapuerta cerrada, pero también nos he jugado normal y, y la verdad que ha sido un gusto ver cómo, cómo han llenado aquella esquina, cómo nos han apoyado desde antes del, del partido, porque por protocolo normalmente han estado antes de, de empezar el partido y la verdad que, que nos ha hecho siempre, siempre sentirnos, pues, muy, muy arropados en ese sentido. Todos sabemos cómo fue el derbi de aquí, creo que, que se pudo llevar perfectamente, eh, tampoco, al final, tampoco estoy para opinar más, creo que, lo que sí que se le debe dar es, pues, eso, voz a, a los aficionados, porque al final son los que están pagando, pues, eh, las consecuencias de estas decisiones y, y sobre todo, ya te digo, triste porque, porque sé que, que la gente hubiese venido y más en el momento que estamos, bueno, hubiera venido siempre, pero hubieran venido, pues, pues, eso, apoyarnos, a, alentarnos siempre para que no nos falten las fuerzas y, y nada, pero bueno, como te digo, eh, sé con esta afición, cuanto más difícil se lo ponen, más responden siempre, porque ha sido así, hemos pasado momentos peores y, y aún con, han venido con más fuerzas a apoyarnos y, y sé que no nos van a hacer sentir solos, aunque, eh, pueda ser que en la esquina esa no, no estén. Gracias. 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 Gracias.